Está con nosotros un gran hacedor de nuestro cine. Cuando digo nuestro cine, es el cine que nos refleja, que nos representa, que muestra cosas que quizá de otra manera no conoceríamos y nadie mostraría. El señor Néstor Tato Moreno, cineasta mendocino. Hola Tato, ¿cómo va? Hola Tato. ¿Cómo estás querido? Muchas gracias. Primero muchas gracias porque siempre este lugar está abierto. Para mí siempre soy residido casi como en familia. Sí señor. Así que se los agradezco muchísimo. Así es, qué gusto. Estás con lo del Film Lab, ¿así se dice? El Mendoza Film Lab que ya lleva su quinta edición latinoamericana. Quinta edición latinoamericana, sí. Hoy creemos el laboratorio de desarrollo de proyectos de cines más importante de la Argentina. Ajá. Porque convocamos proyectos en alto nivel de desarrollo de largometrajes, de documental y ficción que están a punto de ser filmados y son asesorados por asesores de toda Latinoamérica. A ver, a ver, explícame un poquito más eso. Bueno, el desarrollo es algo que nosotros, quizás la Argentina es de los países que tomó más tiempo en empezar a apoyar. Siempre se apoyó mucho la producción. Es decir, se puso mucho subsidio, mucho en la producción en sí, pero no se trabajó en lo previo, que es fortalecer los proyectos para que esos proyectos sean viables. Ah, ok. Para que vean la luz. Y eso sucede hoy en la mayoría de los mercados y festivales importantes del mundo y hay laboratorios iberoamericanos, como el Bolivia Lab, que es importantísimo, con el cual nosotros tenemos convenio, que fortalecen proyectos. Y es increíble la convocatoria. Nosotros recibimos muchísimos proyectos, los cuales solo seleccionamos seis. Bien. Esos proyectos van a fortalecimiento con gente importante, de producción, de dirección, de guión. Y el ganador de Mendoza va directo a Bolivia Lab, que es un laboratorio iberoamericano. Y el ejemplo del año pasado ganó Brujer, que es un proyecto mendocino, seleccionado entre los latinoamericanos. Fue a Bolivia Lab y hoy, hace una semana, estuvo en Hot Dogs en Canadá, que es el laboratorio de documental, uno de los más importantes del mundo. Es decir, nosotros realmente lanzamos proyectos internacionalmente. Qué bueno. Y hace dos años dijimos, bueno, federalicemos. Y nos lo llevamos a Malargue. Y tenemos una convocatoria incluso de gente de Mendoza, que va específicamente para el laboratorio, y para un festival, que el primero fue el año pasado, y el único en el continente, que es sobre internacional de cine de transhumancia. Y con todos los festivales, ¿qué pasa en este festival en particular? Acá pasan dos cosas. El laboratorio en sí, que ahí tenemos asesores y proyectos, que están trabajando, eso más cerrado, pero cada uno de esos asesores y asesoras dan masterclases muy interesantes. Hay alumnos de acá, de las universidades, que van para escuchar, simplemente escuchar esas charlas. Y paralelo, nosotros hicimos una convocatoria internacional de películas de la transhumancia, que nos han llegado películas de todo el mundo. El año pasado pasamos películas de Irán, de Países Bajos, Argentinas también. Y lo que fue interesante, que la convocatoria fue increíble. Tuvimos un promedio de más de 120 personas por película. Porque mucha de la gente de Malarue, que tiene relación con el campo, va a ver historias que son en otro continente, pero que son la misma historia. Si sienten que están ahí, ¿no? Exacto. Que por fin alguien rescató su historia. Sí, sí. Así que, bueno, es un evento doble internacional. Tengo que decir que hemos recibido un apoyo muy importante de distintas áreas, porque el Inca se cayó. Entonces, no estamos teniendo apoyo del Inca, por ejemplo. Sí. Pero hemos tenido apoyos importantes de Mendoza también, de Metur, de ProMendoza, de la Subsecretaría de Cultura, desde el Sindicato Amunpetrol, que nos dio transporte. Hemos recibido realmente un gran apoyo aquí y luego en Malarue, ¿no? En Malarue desde hoteles, restaurantes que nos apoyan. Así que estamos súper agradecidos. Esto es del 30 de mayo al 2 de junio. Es el jueves 30 de mayo al 2 de junio. Está el laboratorio, por un lado, que es cerrado, pero sí tenemos masterclases para el público. Qué bueno. Y pitch de proyectos. Por ejemplo, los proyectos que llegan de Latinoamérica se paran frente al público y lo pichean, digamos. Hacen una venta de proyecto abierto al público también. Y después están las películas, ¿no? Las películas del festival. ¿Y dónde va a suceder esto? Todo en un lugar ideal para esto, que es el Tesaurus. Ah, el Tesaurus, qué lindo. Que ahí tenemos todo, porque tenemos los salones para las asesorías. Tenemos salones para la mater clase y un cine con DCP, que pertenece al municipio. Así que sí, es un lugar ideal. Hacemos muestras de fotografía de atrasumante. Hay charlas, por ejemplo, va a haber charlas respecto a los perros pastores que están incorporando en Malarue. Hay dos proyectos, uno internacional, de incorporar perros de defensa que no existen. Aquí hay perro pastor para manejar las ovejas y las cabras, pero no existe la figura de perro pastor que cuida del puma o del lobo en Europa. Ah, claro. Y va a haber gente que está trabajando con eso, mostrando lo que están haciendo ahora en Malargo. O sea, tratamos de que haya una inserción cultural relacionada a la transhumancia. ¿Por qué tengo agendado acá que se va a dar lugar al festival Pasturas? Es como un eje central. Claro, porque el laboratorio es Mendoza Finlab y el festival se llama Pasturas. Ah, el festival se llama Pasturas. Porque el festival internacional son películas de la transhumancia. Perfecto. Los otros son proyectos de películas que están en proceso de desarrollo, pero que es genérico, digamos. ¿Se va a ver tu película ahí? No, ya la pasamos muchas veces. Lo que pasa es que la pasamos y se llena. Pero no cansa, no cansa. Y se vuelve a llenar. No, lo que vamos a hacer, y ya les vamos a anunciar, que en agosto o septiembre estaremos estrenando Trasumantes, que es la que hicimos parte en España, cuando Eliseo y Juana viajaron a España y entraron con mil ovejas al centro de Madrid. ¿Recordame el nombre? Trasumantes, Suso y Eliseo, porque Suso es el personaje español y Eliseo es el personaje... Que leí, yo quiero verla, quiero estar ahí. Néstor, aprovecho que tengo un referente de Mendoza aquí y quería preguntarte, porque lo hemos charlado con otros amigos que estaban muy entusiasmados con lo que estaba pasando en Mendoza desde hace mucho tiempo, la gente de Finlandes y demás. Digo, Mendoza se había convertido en un polo en donde las agencias venían a grabar comerciales de televisión, a hacer miniseries, y esto del Inca medio como que empezó a complicar las cosas. ¿Es tan así? Mendoza, digo, yo sé que ha hecho muchas cosas a favor, hay disenciones impositivas para que sea un polo, como hace muchos años atrás, de generación de cine, de contenido y demás. ¿Esto le pone un atrago importante a esa visión que ha tenido Mendoza o puede subsanarse? El papel del Inca es fundamental y ha sido un ejemplo para el mundo de lo que nosotros hemos logrado. El Inca ha producido películas importantísimas en festivales súper importantes, puso al cine argentino en un lugar de privilegio y hoy eso desapareció. Y esperemos que eso cambie. Realmente es muy dañido para el cine. En relación a Mendoza, Mendoza ha sido proactivo, primero porque hay asociaciones como Finlandes que trabajamos permanentemente en trabajar con el Estado para encontrar soluciones, ha avanzado con el cash rebate, que es una devolución de dinero a productoras que vengan a firmar a Mendoza y gasten en Mendoza. Esa es una muy buena iniciativa, pero es importante también pensar en el desarrollo de proyectos locales, por ejemplo. Y eso hoy, no estando el Inca, se perdió. En ese sentido, creo que sí, es realmente grave, serio, que el Inca, que se autofinancia, porque el Inca no toma ningún tipo de impuesto. Es el impuesto de las entradas. La plata de las entradas en los cines, digamos. O sea, que es una mentira que le sacan la plata a los jubilados para el Inca. No existe eso. Realmente se autofinancia. Así que todos esperamos, todo el grupo de cineastas de la Argentina está luchando fuertemente en que esto no suceda, inclusive en toda Latinoamérica y el mundo. Recibimos apoyos de todas partes del mundo todo el tiempo. Y una última cosa, perdón, acerca del Tesauro, porque es muy importante. El lugar donde se va a hacer el Mendoza Film Lab. Sí, la municipalidad de Malargue cada año nos cede completamente el Tesauro por cuatro días, cosa que también apreciamos mucho. Qué bueno, qué bueno. Del 30 de mayo al 2 de junio, entonces, en Malargue, el Mendoza Film Lab, el epicentro va a ser ahí en el centro Tesauros y la gente se alojará donde quiera, pero irá a participar. ¿Se tiene que registrar de alguna manera? No, 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 porque el festival en sí y las charlas son completamente gratuitas y abiertas. Es decir que no hace falta registrarse. El Tesauro es grande, los salones son muy grandes, con muchas butacas, así que no hay problema. Tato, gran hacedor. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.